tu nombre cuál es minerva minerva y tu esposo como se llama brito brito yo le digo brito a diego que es un nombre tú le dices su apellido y donde tú conociste a brito en una discoteca y brito militar acércate para acá mi amor no te me vaya tan lejos que cuéntame de brito ella le dice brito ya no le dice diego pero no de whatsapp aunque ya está claro es el negro mío el de mío mío ya brito tu negro tuyo lo conseguiste lo conociste una discoteca y que yo quiero hablar con ella y se vuelve para atrás él es celoso no te me peguen mucho brito pero usted viene el programa a participar conmigo y usted la trasladando conmigo el aire no ya no está tensa pero yo no yo sé que tú no le vas a que yo soy yo nada más que me meto en ese pero tú no borracho en la bicoteca y la luz de la luz yo borracho y yo borracho espérate como es ese no lo dice en la casa yo voy a estar involucrado imagínate ya no hay marcha atrás como la cosa como la que tiene que tener valor si pensas que tú le vas a hacer caso no porque no es que nosotros ustedes son pareja lo que nosotros siempre ocupamos aquí es que la pareja permanezcan juntas claro sí y nosotros el único que indecente sinvergüenza y por suerte león me lo controla sí sí pero él no me estoy echando para atrás porque él es celoso esa como así no es así eso eso es una excusa que no aplicaba el camarógrafo bueno pero si ahí lo no el problema pero si el camarógrafo yo ahí sí 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 porque hay un control hay un nivel hay un nivel pero aquí no a mí vamos a la discoteca tú también la discoteca bailando compartiendo con unas amigas y ok y precisamente el día de las madres el otro o exactamente entonces viste a abrito y le echaste el ojo y lo sacaste a bailar ok como fue yo fui yo yo tengo una discoteca de un amigo mío que me fijan entonces entre la flaca con un vestidito maquillaje y yo no yo borracho producido yo borracho y entra con una amiga y esa flaca entonces estoy sobregirado le digo a él como sobregirado no pues ya veo 800 pero temprano llega la flaca ya llegó cuando usted iba yo yo siento apuntado le digo yo le digo yo me era llegó una muchacha que me gusta yo necesito que tú me altera un chismas la cuenta que mañana yo voy para la muñeca la muñeca una compra venta por allá verdad no me dan dos mil yo tengo unos Jordans me dan dos mil altera un chismas que yo voy a coger algo más de la flaca y la flaca de pardi de pardi y qué es lo que dice esta flaca con el vestido y nadie y qué es lo que dice ella al camarero yo veo una pequeña una sola no porque anda con una amiga pero y qué pasa la flaca que me gusta pero ella no me dice la flaca y no va a mirar a la flaca ni mira para atrás digo bueno digo déjame pedir una juzga porque las mujeres tú la llamas ven a fumar ella viene a la forma de cómo bajar la flaca 3 y medio la juzga que apuntaron 800 900 y 3 y medio ya van 1250 calculado eso lo único que recuerda de esa noche prendemos un juzga dile a ella que venga a fumar mándale otra pequeña ya una juzga abajo 1350 y nada más son 2000 por los tenis domingo entonces el lunes con que me quedo él está contando con su muñeca él está contando con su muñeca con la muñeca con los yola la flaca nada de nada mándale otra pequeña van tres pequeñas le digo dile a ella que venga acá no pues ya yo lo que estoy esquillado pues estoy gastando lo mío ya lo que estoy esquillado dile que venga acá allá viene la flaca cuando llegue el set de bachatas vamos a verle una bachata le dijiste si y tú me conoces yo no te conozco pero yo te estoy brindando lo mío tú no puedes bailar porque tú no es una discoteca aquí se viene el si yo venga vamos a bailar y tenga su cerveza ya vayas con él más de ahí ya está bien y se va le digo al pana mira yo necesito que me pongo un especial de coronita un especial de coronita la coronita que soy 12 por 600 pero yo lo que quiero ver el fuego que me prenda mi velita paso foca a esta tipa porque ella está bruta oye ella lo que te bruta conmigo el verdadero tigra yo la estoy viendo bien pues yo tengo un par de cerveza yo la estoy viendo bien muy bien la luce la vaina vestidito digo claro se ve bien la flaca pero como que tú la está viendo bien no sé en qué me estoy no me estoy involucrando estáte quieto vamos a ver te pusieron al especial no me llevo mi cubetazos con mi velita y ya no ya yo me siento el rey como es el negro ya lo que estoy esofocando que si no es y otra porque ya yo tengo mi juzgativo y tengo mi velita y estoy viviendo corona hay lo que venden en el one y yo con un especial de corona voy arriba llega la flaca el C vamos a bailar una bachata y no se baila mucho ¿tú no sabes bailar? no, no se baila mucho entonces yo lo que me di yo que estoy medio borracho ajá y qué no estoy medio caliente porque no sé moverme heavy en la bachata todavía me falta eso y bailé con mi flaca le pido el número y ya está viendo ya la parataja esto yo creo que tiene su cuarto este ajá y yo con la vaina tú sabes el flow y los Jorland yo tengo cinco son cinco son cinco Jorland que tú tienes cinco pares ay mi madre cinco pares pidiendo fiao la vida no pues yo lo empeño y lo vuelvo a sacar yo por el cuarto no estoy quedado en la calle de ninguna forma bueno por esa noche se fueron de ahí ¿qué hicieron? ¿para dónde? pues yo lo que me fui involucrado y anda con una amiga de ella no, tú estás a la boca no pero dame el número por lo menos flaca ven me da el número pero se va se fue ya tú con ese dinero abajo no pues ya como fue como fue la cosa como fue yo me fui pero diablo el tipo como que como que como que perdón con uno yo tan velita y esta es mi noche ajá dijiste tú o el chapeo activo oye oye claro una amiga me dijo mira el tipo tiene su cuarto dime que vamos a hacer vamos a chapearlo y de espérate ese es mío no lo mire ay comenzaste tú hacer algo a él claro él me gustaba de una vez la mirada del que me dio me se focó ¿verdad? gracias a la parataje gracias a la parataje de dos mil y siete pesos estamos hablando de chapeo activo dice ella y entonces defendiste tu terreno marcaste entre tus amigas él me compró mi cena y todo ahí mismo ah pero él no contó eso y con qué cuarto para que compras espera espérate como para que tú compras de ochocientos pero yo voy con mi quinientos ajá ah pues no voy a ir sin efectivo ok el otro es apuntado lo otro que me apunte yo no sé qué es lo que va a presentar exactamente tú tienes tu quinientos en efectivo yo llego con la primera porque ya él Diego viene ahí no lo dejen entrar porque ya él sabe que yo lo involucro es el dueño de la discoteca no el administrador el administrador ok ok no me lo dejen entrar pero yo voy y compro la primera y le voy dando cotora que lo que muchacho tú pagas la primera no la primera y yo voy dame una y la paga la arte espérate tú me devolviste tú sabes pues tú me devolviste pues sabes yo tengo cuatrocientos aquí no te desesperes y ahí me voy con él y con todo hasta que él sigue apuntando y hay el mismo lucro no pero no una cena no depende tres por ciento veinte los chimios tres chimios por ciento veinte pesos tres paella pero con carne de burro no me imagino la cara de Jennifer en este momento Jennifer era la corrida el tipo de la parataje pero mira fia'o ay ya el que tiene buen crédito le fia'o en todo lugar eso es verdad eso vale muchísimo el crédito vale muchísimo y ayer tú cogiste fia'o oh dime dime la verdad aquí a ver a ver dime tú cogiste fia'o porque tú hiciste un aparataje ayer también yo tengo una discoteca que hay cojo fia'o por la otra no es solo ahí vaina muñeca ya porque vía de la madre por eso fue el sábado ya ya entonces es lo que hizo porque empeñó lo tenías tú fuiste la que estuvo vacunando hace gusto ella está aprovechando el momento el momento el que te saca todos los días de esa carta es como es de la tarma que te invito no porque si así yo me voy y dile todo ay ya de pleito ahí ok ustedes que tiempo tienen juntos en eso ella dice que un año pero yo no me acuerdo bien yo me acuerdo porque fue un día de la madre oh exacto y ya las madres pasaron hace dos semanas atrás ella dice que un año un año y dos semanas así mismo es entonces ahí están juntos porque esa misma noche se fue contigo ustedes se casaron no como fue no ella se va con su amiga mira que lo que vamos a hacer el tipo porque la cena que se dio cuanto se tumbaron la cena 120 está bien dale 3 fulano 3 por 120 se fueron pero tengo mi número y esa misma noche estoy yo tirando pero no tiene internet ah al otro día en la mañana parece que hay un wifi le llego las dos rayitas cuando yo me acotejo digo ah pero ya ya flaco y entonces y como tú me haces eso y el que quien me habla oye no te conocía no digo agrégame pongo la foto ajá dime digo como tú me haces eso como tú te vas y ya pero que ella está puesta como quiera ella lo que está presumiendo ella lo que está presumiendo exacto y cuando ella entonces ya definitivamente te dice que sí sé de no otro día porque ella lo que me está involucrando otro día entonces los lunes hay un especial allá en la discoteca del panamio ajá a 25 a la pequeña a las 6 de la tarde ajá que hoy está abierto ajá es a las 6 a las 6 de la tarde a las 6 a 25 entonces flaco ven para mi casa ajá para tu casa ajá vamos juntarnos en una discoteca vamos vamos para el sitio llegamos allá a 25 no pero yo tengo unos holcados del lunes para poder resolver pero yo voy con 2 mil nada más ajá estoy subiendo con ella entonces son a 25 dame 4 tú abriste dame 4 pequeñas estamos ahí 4 100 pero van subiendo jñeco usted está yendo esto van subiendo estoy aprendiendo yo tengo que ir a los guálicanos yo voy para los guálicanos no que va subiendo va subiendo después a 2 por es por hora si eso va subiendo la primera hora son a 4 por 25 a 25 la segunda hora son a 50 después a 50 y la tercera hora dos por un y medio pero ya cuando estamos ahí y son las 6 de la tarde cierran a las 12 y el especial se acaba de una vez y ahí mismo que inventaste yo no inventé nada ella misma te dijo yo no tengo que inventar nada porque ya yo fui con otro diferente yo empeñé en otro porque tengo 5 y tenía los 2 mil a eso pero tengo mi cuenta abierta ya tú tienes tu cuenta abierta y ya tú fuiste quien le dijiste vámonos no, no fue así tampoco pero y como fue que ustedes se metieron en amores porque el hombre ha gastado un dinero y ha cogido mucho fiado y ha empeñado mucho Jordan el efecto del alcohol el agarre y me chuleó de una vez ay dios mío y tú le devolviste claro y de ahí para adelante cuando deciden mudarse juntos a una vez hablando pues la mamá y él peleaba no sé algo así como que no me gustaba mi negro y vamos ah pues tu mamá te peleaba por él no, su madre ah tu mamá te peleaba por ella por ella pues Diego pero y eso me va a dañar la familia ay dios mío no porque mi mamá es así ajá porque tú salías mucho pero no era cómico tú salías todos los días no ya y entonces tu mamá cuando te permite casarte con ella ella no me permitió no te permitió no porque yo no pude vivir en mi casa yo me estuve muda en una 1800 pago ay dios 1800 no pues yo salí de mi casa para poder casarme con la flaca para poder llevármela para no casarme si pago 1800 tu mamá no te quiere no yo voy fuera con mi ropa y de todo todo tu que porque tu mamá no te quiere ahí no ahí con ella no y porque es que ella dice que no después ella la fue rodando ¿cómo es la cosa? ni con ninguno es el niño de ella ajá ah pues y cuántos hijos tienen ustedes no, no tenemos águiló dígame niñezco a todos estos si él no puede empeñar los tenis puede empeñar el reloj de pared que él tiene en la muñeca desatrevido nada